Hola, muy buenos días, mi nombre es Berenice García González, vengo de la ingeniería de ISC y la electrónica industrial. Me gusta mucho que hagan este tipo de convivios gracias a que así conoces más personas de otras instituciones, de otros lugares. Soy Tania Morales, estoy en la Facultad de Ciencias de la Tierra, estudio la licenciatura en Ambientales. Ah, pues a mí me parece algo muy chido, la verdad, está padre. Para conocernos más, incluso conoces más amigos y pues está divertido, está padre. Me gusta que estamos participando, bueno yo no he participado, pero varios amigos ya participaron cantando y está padre, me gusta mucho. Agradecerles que hayan asistido al evento, igual presentarles a todo el equipo administrativo que nos va a acompañar en la administración, tanto coordinadores de área, directores, responsables del programa. De la misma manera, la banda de maestros, los trabajadores administrativos, tengan toda la seguridad de que nuestra parte vamos a poner todo el empeño para cumplir esas expectativas que ustedes tienen de la universidad. Yo soy José Carlos Salamillo Murillo, pertenezco a la Facultad de Ingeniería, estoy ahorita en Ingeniero Electricista. Me parece muy bonito que hagan esta clase de eventos para darnos la bienvenida a todos los alumnos y es algo especial. Agradecerle la confianza a ustedes y a sus padres de familia en la universidad y nosotros con la garantía de que tenemos el mejor equipo, que tenemos la mejor planta docente, que es la mejor planta preparada del Estado para atender sus expectativas de educación. Mi nombre es Ipsayana Valdés, estoy en Ciencias de la Tierra, estudiando la Facultad de Licenciatura en Ciencias Ambientales y se me hace muy padre que hagan este tipo de eventos porque el rector así se acerca más a los alumnos. Que hoy se integra a una familia universitaria que la conforman 40.000 universitarios en todos sus programas, en todos sus niveles. No me resta más que agradecerles su confianza y decirles, son los nuevos universitarios y no se les olvide, ¡por siempre universitarios, orgullosamente! ¡Gracias!